y continuamos recibiendo estamos celebrando la democracia, celebrando los derechos humanos celebrando una plaza de mayo que te pide que vengas, te invito yo, todos te invitamos porque empiezan a aparecer las figuras venimos desde Pierre y bueno, Facundo Ramírez los olimareños, César y Cera ya estuvieron en el escenario, ahora están los músicos con Cristina Fena de la Mayora, vendrán en un ratito Kevin Johansen también está, bueno quiero decirte, lo tengo al lado Víctor Heredia, Teresa Pardo, Víctor un placer nuevamente enorme verte acá, tercera vez que nos encontramos en este mismo, en esta misma celebración de alguna manera, la celebración de la verdad, de la memoria, de la justicia si, y creo que vale la pena porque estas cosas creo que los chicos tienen que verlas, y sobre todo cuando vienen de la mano de la cultura cuando vienen de la mano del arte, que es algo a lo que ellos le prestan muchísima atención esto ha costado mucho, mucho trabajo mucho sacrificio, mucho dolor así que es maravilloso poder conmemorarlo yo pensaba, siempre te hago la misma referencia porque para mí significás ese momento que escuché por primera vez informe de situación y yo decía, este es el país que me cuenta un trovador como Víctor pasó mucho tiempo, vos luchaste como tantos otros compañeros por estos días ¿qué te pasa a vos hoy, en este 2010 cerrando el bicentenario y con esta cantidad de cosas hechas estos logros de la democracia que tenemos entre manos? Siento una gran felicidad sinceramente, sé que a pesar de todo lo que estamos viviendo hay una enorme cantidad de cuestiones que seguramente faltan por hacer y que se van a cumplir en algún momento este país va a alcanzar el nivel que todos hemos deseado desde la utopía y yo creo que las utopías sirven para eso para seguir soñando cada vez un país mejor pero hoy te puedo asegurar que me siento orgulloso siento que hemos vencido que aquellos sueños casi imposibles que teníamos antes del 83 lentamente los hemos ido resolviendo y haciendo realidad durante todos estos años bueno, gracias vos sabés que te esperamos cantar te queremos ver cantar escuchar con un montón de artistas con Teresa y como siempre gracias por pasar por aquí para mí es un orgullo un placer y un honor haber sido convocado muchas gracias gracias Víctor Heredia y en el escenario Copán Ignacio también siguiendo en esta celebración de la democracia y los derechos humanos de la abeja obrera y de la reina la mier cuando será al revés cuando llegará ese día en que los apaches echen a los milicos americanos de la TV ¿sabe cuándo? ¿sabe cuándo los indios vamos a echar a los milicos americanos de la TV? cuando se ponga en pleno funcionamiento la ley de medios audiovisuales para escuchar todas las voces todas cuando será al revés cuando llegará ese día en que los apaches echen a los milicos americanos de la TV cuando será al revés decime cuándo que yo no sé cuando habrá pan sin sed sol sin llagas y chile sin pinochet ya hay chile sin pinochet ya se murió pinochet ya lo cremaron un aplauso para el asador gracias compañeras gracias compañeros para mi es un premio estar aquí apoyando apoyando este modelo apoyando a nuestra presidenta a nuestro pueblo y tratando de honrar la memoria del querido Néstor Kirchner con todos los vecinos con todos los vecinos del Conurbano sé que hay gente de muchos barrios además de porteños acá y mucha gente del querido Conurbano que en los grandes medios solamente los nombran cuando hay episodios de violencia cuando hay bardo y no cuando hay construcción y cuando pasan las buenas cosas que pasan en cada barrio yo soy de La Matanza ¿hay alguien de La Matanza? en todos lados hay gente de La Matanza está espectacular La Matanza cada vez más linda vamos a fomentar el turismo en La Matanza ya tenemos nuestro primer eslogan no sea cobarde y visite La Matanza o el barrio que más le guste hay gente que hoy marcharía porque en verdad se ha creído que mucha plata haría allá en Estados Unidos pero hay otros que se juegan y ningún sueño dan por perdido y nunca jamás reniegan de los lugares donde han crecido sin gas sin agua y sin luz me quedo en la luz no habrá tantas carreteras tantos carriles bien dibujados ni tantos coches de afuera ni puentes iluminados ni túneles bajo el agua ni vigilancia sobre el andén pero el tren que a veces pasa cerca de casa me deja bien en el medio de la vía me quedo en Ramos Mejía recontento me quedo ahí comentan comentan que en las Europas hay gente tan elegante con buena marca de ropa la moda siempre adelante pero no veo la gracia de las muchachas que acá me encuentro la gracia no de la marca sino de lo que se lleva adentro con el mismo pantalón me quedo en Morón a mi hermano le ofrecieron un puesto muy codiciado trabajo de camarero en el Caribe dorado pero el que fue abanderado y se ha graduado en la facultad prefiere ser abogado aunque sea gratis en su ciudad mi hermano también se queda en Avellaneda hay místicos que sospechan que Dios atiende en el Vaticano y si por allí pasean seguro les da una mano la mano viene muy grosa y si Dios bajara le colgaría la medalla milagrosa al que gana cuatro pesos por día con mi esperanza sin fin me quedo en San Martín si no me quedo en Varela Vicente López o Ituzango o en el patio de mi escuela de Ciudadela que me enseñó que ser de los cinturones que le dan vuelta a la capital te aprieta bien los cojones para aguantar cuando algo anda mal por vino y un choripán ustedes vinieron por vino y un choripán ¿no? por vino y un choripán camino a Luján arranco en Liniers de un salto a Moreno pasando por Merlo y la estación de chapa de paso del rey vivate en Berley y los bonaerenses que aguantan y crecen dentro de la ley como en La Ferrer Alcina y Catán y todos los barrios que ahora no están en esta canción pero están presentes en todo lo frente de mi corazón y si consigo triunfar me mudo a un country en Pilar con mis hermanos paraguayos con mis hermanos bolivianos con mis hermanos bolivianos chilenos y de toda Sudamérica muchas gracias me voy a despedir con una canción muy especial con una canción que demuestra que hay muchas falacias que se dicen sobre mí por ahí andan diciendo que yo apoyo todas las cosas del gobierno y es algo falso de hecho entre compañeros es bueno reconocer que hay una cosa del gobierno que no me gusta que la detesto y es el vicepresidente con todo mi amor va esta canción de despedida una canción de amor señor vicepresidente que valiente perdón que no lo tutee yo tuteo a mis hermanos mis amigos y a mi gente y usted de mi confianza se ha burlado arteramente entonces por qué tutearlo con la T en la inicial si usted no merece trato ni saludo familiar señor vicepresidente ya no me vicepresida aunque un empleo corriente no es muy fácil que consiga tal vez de arquero suplente o fabricando discos truchos o mejor de carpintero con su afilado serrucho señor vicepresidente que tonto es hacerse el vivo decídase ciertamente si es activo o es pasivo señor vicepresidente le sugiero otro adjetivo llámese directamente señor vice negativo señor vicepresidente estoy caliente perdón que no lo putee pero una buena puteada lo convierte en más decente y a usted señor la decencia le ha fallado últimamente entonces por qué putearlo con la P en la inicial si usted no vale siquiera que yo me esfuerce al putear señor vicepresidente estoy caliente ya no me dice traiciones no repte como serpiente conspirando en los rincones mejor busquese un trabajo y limpiese el orgullo roto aunque quien va a contratarlo de ayudante o copiloto señor vicepresidente por ahora me despido con respeto el que usted no me ha tenido o dicho correctamente yo me quedo usted se ha ido como rata por tirante del navío porque el voto de la gente no se arroja en el olvido señor vicepresidente es usted el despedido viva Eva viva Evo y viva Eve gracias Ignacio y se va llenando la plaza no más lleno de banderas representando diferentes león viejo calle 13 Kevin Johansen que más te puedo decir cierre a todo rock con Charlie García esto está ocurriendo ahora aquí en la plaza podés llegar estamos celebrando la democracia la democracia y los derechos humanos una fiesta de todos vamos nos vamos a un corte y cuando volvemos mucho más desde aquí desde Plaza de Mayo estas fiestas que estás viendo a través de la televisión pública ya volvemos siglos de sombra y luz nación de un destino